hola bienvenidos hoy trataremos sobre uno de los estilos artísticos más importantes que es el estilo barroco para ello es importante tener claro una definición de que el barroco es un estilo dramático emotivo teatral y anticientífico en síntesis podríamos decir que es un arte de movimiento de color y de alegría de color y de alegría este es importante destacar de que el arte barroco surge a finales del siglo dieciséis continúa en el siglo 17 hasta llegar a su máxima plenitud a principios del siglo dieciocho en una época de convulsión que se relaciona a la política y la religión se dispersó desde italia hacia muchos países católicos poniéndolos principalmente al servicio de la iglesia es importante destacar las formas y la grandiosidad que tuvieron este para para surgir dentro de la religión católica además se puede definir de que dentro de las características principales el arte barroco se caracteriza además por la opulencia por la brillantez y siempre buscaba su originalidad es importante recalcar el carácter el carácter que tenían con su espiritualidad y que siempre estuvieron este dogmados por las formas renacentistas que poco a poco se fueron este cambiando se hicieron más flexibles en los cuales se cambiaron sus contrastes, sus policromías, sus sentimientos esto hizo que la obra sea integral es importante también recalcar dentro de la arquitectura que es una de las primeras manifestaciones del estilo barroco y de las demás artes que son la escultura y la pintura y que se unen a ellas para formar un efecto de conjunto además se define por su libertad y la utilización del léxico arquitectónico clásico siempre el urbanismo barroco busca la necesidad de ordenar las ciudades y en ellas trazar una magnífica arquitectura sobre todo en los edificios con un gran barroquismo es importante también destacar de que la estética de la arquitectura se basó siempre en su monumentalidad y en el dinamismo de sus construcciones dentro de los elementos constructivos es importante también analizar que se emplearon las órdenes de las columnas jónicas, dóricas y corintias y con ellas se surge un nuevo un nuevo orden que es el compuesto que se deriva del jónico y del corintio sus bases estaban estructuradas por una basa fuste y un capitel los soportes exentos son adosados y se emplean con fines muy decorativos y también se usaron incluso los atlantes, cariátides que fueron esculturas femeninas y masculinas que supieron como soporte es importante también aquí analizar que se utilizaron columnas salomónicas con fustes retorcidos además de los elementos constructivos el arco de medio punto también se lo utilizó fueron muy variados elípticos, mixtilineos y siempre se buscó un gran dinamismo dentro de los materiales el más utilizado fue la piedra sillar en determinados edificios sobre todo en los interiores se utilizaron el mármol de colores para subrayar la suntuosidad el lujo y la tan querida teatralidad barroca siempre se mezclaron siempre se mezclaron dentro de una obra muchos materiales pero no llegó a un exagerismo es importante dentro de este estilo barroco que se debe tomar en cuenta que como manera de conclusión de que fue un gran fue uno de los grandes estilos por su gran dinamismo y su colorido por su exageración que fueron recargamientos de pan de oro muchos arquitectos barrocos fueron quienes empezaron por por el urbanismo de las grandes ciudades que en muchos casos el renacimiento sólo quedó en lo teórico pero el barroco surgió en la parte operativa gracias